Desde India, el sueño de Sultana, de 1905, de Begum Roqueya Shakwath Hosanna. Una noche estaba yo acostada en el diván de mi habitación pensando ociosamente sobre la situación de las mujeres de la India. No estoy del todo segura de si me quedé dormida o no, aunque por lo que recuerdo estaba despierta, pues fui claramente al cielo iluminado por la luna, cielo que resplandecía con millares de estrellas diamantinas. De repente vi a una mujer de pie delante de mí. No sé cómo entró, pero la tomé por mi amiga, hermana Sara. Buenos días, dijo hermana Sara. Yo le sonreí sin decir nada, sabía que no era de día, pues aún brillaba las estrellas, pero de todos modos respondí diciendo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Serías tan amable de salir conmigo a contemplar nuestro jardín? Volví a mirar la luna por la ventana abierta y pensé que no había nada malo en salir a esa hora. Los sirvientes estarían dormidos y podría disfrutar de un agradable paseo con hermana Sara. Cuando estábamos en Dargelín, solíamos salir a pasear las dos. ¿Cuántas veces caminamos cogidas de la mano mientras conversábamos despreocupadamente por los jardines botánicos? Le dije que probablemente hermana Sara había venido para llevarme a uno de esos jardines, de modo que enseguida acepté su ofrecimiento y salí con ella. Mientras caminábamos cogidas de la mano, descubrí con sorpresa que ha sido una agradable mañana. El pueblo entero estaba despierto y las calles huyían de vidas repletas de gente. Me sentí muy cohibida al pensar que estaba caminando a plena luz del día, pero enseguida me di cuenta de que no había ni un solo hombre a la vista. Algunas transeúntes me hacían comentarios al pasar y, aunque no comprendía su idioma, estaba segura de que estaban bromeando. Le pregunté a mi amiga, ¿qué están diciendo? Las mujeres dicen que tienes un aire muy masculino. ¿Masculino? Dije yo. ¿Qué quieren decir con eso? Tímida y apocada como los hombres. ¿Tímida y apocada como los hombres? Sin duda era alguna broma. Entonces me puse muy nerviosa al darme cuenta, de repente, de que mi compañante no era hermana Sara, sino una desconocida. O qué tonta había sido al confundir a aquella mujer con mi buena amiga. Se percató de que mis dedos temblaban en su mano mientras caminábamos. ¿Qué sucede, querida? Me preguntó afectuosamente. Me siento incómoda, contesté en tono de disculpas. Como mujer que vive, según el purdá, no estoy acostumbrada a salir a pasear sin el velo. No temas encontrarte aquí con ningún hombre. Estás en la tierra de las mujeres, donde no existe el pecado ni el dolor. Aquí reina la virtud. Poco a poco conseguí disfrutar del paisaje, que era realmente hermoso. Confundí una franja de hierba verde con un cojín de terciopelo y de repente tuve la sensación de que caminábamos sobre una mullida alfombra. Mas al bajar la vista descubrí que se trataba de un sendero cubierto de musgo y flores. ¡Qué bonito es! Dije. ¿Te gusta? Me preguntó la hermana Sara. Yo seguí llamando a la hermana Sara y ella continuó dirigiéndose a mí, por mi nombre. Sí, mucho, pero no quiero pisar estas flores tan bonitas. No tiene importancia, mi querida sultana. Tus pasos no las dañarán. Son flores callejeras. Todo este lugar parece un jardín, dije con admiración. ¿Habéis arreglado cada planta tan primorosamente? Tu Calcuta podría convertirse en un jardín más bonito que este, si tus compatriotas quisieran. Les parecería inútil prestar tanta atención a la horticultura, teniendo tantas otras cosas que hacer. No podrían encontrar otra excusa mejor, dijo ella sonriendo. Sentí una curiosidad cada vez mayor por saber dónde estaban los hombres. Nos habíamos cruzado con un centenar de mujeres mientras paseábamos, pero ni rastro de hombres. ¿Dónde están los hombres? Le pregunté. En el lugar adecuado, ¿dónde deben estar? ¿Y qué querés decir con el lugar adecuado? Ah, ya entiendo, no conocen nuestras costumbres, pues nunca habías estado aquí. Mantenemos a nuestros hombres encerrados en casa. ¿Igual que nosotras en la cenana? Exacto. ¡Qué divertido! Dije echándome a reír. Y amana Sara también se rió. Pero querida sultana, es injusto encerrar a las inofensivas mujeres mientras los hombres campan a sus anchas. No lo comprendo, no es seguro para nosotros salir de las enanas, pues somos débiles por la naturaleza. Así es, no es seguro mientras haya hombres en las calles. Igual que cuando un animal salvaje aparece por sorpresa en la plaza del mercado, desde luego. Imagina que varios lunáticos se escapan del manicomio y causan todo tipo de daños a hombres, caballos y otras criaturas. En ese caso, ¿qué harían tus compatriotas? Intentaría capturarlos y devolvernos a su manicomio. Gracias. ¿Te parece correcto encerrar en el manicomio a la gente cuerda, dejando libres a los locos? ¡Claro que no! Exclamé riendo ligeramente. Pues lo cierto es que eso es exactamente lo que hacen en tu país. Los hombres, que causan todo tipo de daños, o al menos son capaces de causarlos, viven libres, mientras las inocentes mujeres están encerradas en las enanas. ¿Cómo podéis permitir que esos hombres inútiles salgan como así tal cosa? No tenemos voz ni voto en esas cuestiones sociales. En la India, el hombre es el dueño y señor. Se ha reservado para sí mismo todo el poder y los privilegios, y ha encerrado a las mujeres en las enanas. ¿Y por qué permitís que os encierren? Es inevitable, porque los hombres son más fuertes que las mujeres. Un león es más fuerte que un hombre, pero no por ello se le permite dominar a la raza humana. Habéis desatendido vuestros deberes, y renunciando a vuestros derechos naturales al ignorar vuestros propios intereses. Pero mi querida hermana Sara, si lo hacemos todos nosotras, entonces, ¿qué harán los hombres? Discúlpame, pero no deberían hacer nada. Pues para nada están cualificados. Lo único que hay que hacer es atraparlos y meterlos en las enanas. Pero tan fácil sería cazarlos y encerrarlos en cuatro paredes, dije yo. Incluso, si eso pudiera hacerse, ¿irían también con ellos a las enanas todos sus asuntos comerciales y políticos? Hermana Sara no respondió. Se le invitó a sonreír con dulzura, y quizás pensó que era inútil discutir con alguien tan ignorante como una rana atrapada en un pozo. Entre tanto, habíamos llegado a la casa de hermana Sara, que se alzaba en mitad de un hermoso jardín con forma de corazón. Era un búngalo con tejado de metal ondulado, más fresco y bonito que cualquiera de nuestras lujosas construcciones. No soy capaz de describir lo ordenado y elegantemente decorado que estaba. Nos sentamos juntas y descansamos. Poco después, ella se levantó para coger un aro de bordado en el cuarto de al lado, y volviendo a sentarse a mi lado, comenzó un nuevo diseño. ¿Sabes tejer y manejar la aguja? Sí. No tenemos nada más que hacer en nuestras hermanas. Pues nosotras no confiamos el bordado en los miembros de la nuestra, exclamó ella riendo. Los hombres no tienen paciencia ni para enhebrar la aguja. ¿Has hecho todo este trabajo tú sola? Le pregunté, señalando a los tapetes bordados que acompañaban el juego de té. Sí. ¿Y cómo encuentras tiempos para hacer todo eso? También tienes trabajo de oficina, ¿no es así? Sí, pero no estoy todo el día en el laboratorio. Concluyo mis tareas en dos horas. ¿En dos horas? ¿Cómo lo consigues? En nuestra tierra, los funcionarios, los magistrados, por ejemplo, trabajan siete horas diarias. He tenido ocasión de ver cómo trabajan algunos de ellos. ¿Crees que se pasan las siete horas trabajando? Por supuesto que sí. No, mi querida sultana, no lo hacen. Malgastan su tiempo fumando. Algunos se fuman dos o tres cigarrillos durante el horario de oficina. Hablan mucho sobre su trabajo, pero no hacen gran cosa. Supón que cada cigarro tarda media hora en consumirse y un hombre fuma dos al día. Dedica seis horas al día solo a fumar. Conversamos sobre diversos asuntos y así averigüé que en su país no padecían ninguna enfermedad epidémica ni sufrían las picaduras de mosquitos como nosotros. Me quedé maravillada al enterarme de que en la tierra de las mujeres nadie moría siendo joven, excepto a causa de algún raro accidente. ¿Quieres ver nuestra cocina? Me preguntó ella. Será un placer, dije yo, y allí nos dirigimos. Sin duda los hombres habían recibido indicaciones de recogerlo todo a mi llegada. La cocina estaba emplazada en un bonito huerto. Cada vid, cada tomatera era en sí mismo un herramento. No había humo en la cocina y tampoco había chimenea. Todo estaba limpio y brillante. Las ventanas estaban decoradas con flores, ni rastro de carbón o lumbre. ¿Cómo cocináis? Le pregunté. Con el calor del sol, respondió ella al tiempo que me mostraba el tubo a través del cual pasaban la luz y el calor del sol. Después cocinó algo para mostrarme el procedimiento. ¿Cómo habéis conseguido recoger y almacenar el calor solar? Le pregunté asombrada. Lo mejor será que te hable un poquito acerca de nuestro pasado reciente. Hace 30 años, cuando nuestra reina tenía precisamente esa edad, heredó el trono. Por aquel entonces, ella ostentaba el título de reina, más era el primer ministro quien gobernaba el país en realidad. Nuestra noble reina adoraba la ciencia, de modo que firmó un mandato según el cual todas las mujeres debían ser instruidas. Como consecuencia, el gobierno fundó varias escuelas femeninas que contaban con su apoyo. La educación femenina se extendió por todo el país. Se impidió el matrimonio a edades tempranas, por lo que ninguna mujer podía casarse antes de cumplir 21 años. Y he de aclarar que, antes de esa reforma, todas vivíamos en el más estricto purdad. ¿Cómo han cambiado las cosas? La interrumpió riendo. Sin embargo, el aislamiento es el mismo, dijo ella. Pocos años después, teníamos universidades separadas que no permitían el acceso de ningún hombre. En la capital, donde vive nuestra reina, hay dos universidades. En una de ellas se inventó un maravilloso globo al que conectaron cierto número de tubos. Este globo, controlado desde tierra, flota sobre las nubes, obteniendo agua de la atmósfera a placer. Los expertos de la universidad extraían agua constantemente, por lo que con el tiempo dejaron de formarse nubes y la ingeniosa dama directora logró que dejara de llover, evitando así las destructivas tormentas. ¿De veras? Por eso no hay barro por ninguna parte, exclamé. Sin embargo, yo no fui capaz de entender cómo era posible recoger agua en esos tubos. Ella me explicó el procedimiento, pero yo seguía sin comprenderlo, pues mis conocimientos científicos son muy limitados. Notante, ella continuó. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a la otra universidad, sus científicas se pusieron terriblemente celosas y se propusieron llevar a cabo un descubrimiento aún más extraordinario. Inventaron un artilugio que les permitía hacer acopio de tanta energía solar como quisieran con el fin de almacenarla y distribuirla después entre los ciudadanos según sus necesidades. Mientras las mujeres se dedicaban a la investigación científica, los hombres del país estaban muy ocupados incrementando su poder militar. Cuando llegó a sus oídos que las universidades femeninas habían logrado extraer agua de la atmósfera y del olor del sol, se burlaron de sus científicas diciendo que aquello no era más que una pesadilla sentimental. Sin dudas, vuestros descubrimientos son maravillosos, pero explícame cómo conseguisteis encerrar en la cenana a todos los hombres de vuestro país. ¿Fue gracias a algún tipo de trampa? No. No me parece probable que renunciaran de modo voluntario a su vida de libertad al aire libre para encerrarse entre las cuatro paredes de la cenana. Deben haber sido dominados de algún modo. Así fue. ¿Por quién? ¿Por alguna clase de mujeres guerreras quizás? No. No fue mediante las armas. Claro, no pudo ser así. Los hombres son más fuertes que las mujeres. Y entonces, usando el cerebro. También su cerebro es más grande y pesado que el de las mujeres. ¿No es cierto? Sí. ¿Pero eso qué importa? También el elefante tiene un cerebro más grande y pesado que el hombre. Y aún así, el hombre puede ponerle cadenas y utilizar su fuerza en su propio beneficio. Bien dicho. Pero por favor, cuéntame, ¿cómo sucedió en realidad? Me muero por saberlo. El cerebro de las mujeres es más rápido que el del hombre. Hace diez años, cuando los oficiales del ejército se burlaron de nuestros descubrimientos científicos, refiriéndose a ellos como una pesadilla sentimental, algunas jóvenes damas, estudiantes, quisieron responder a sus comentarios. Sin embargo, las directoras de ambas universidades las disuadieron, diciendo que no debían responder con palabras, sino con hechos. Si alguna vez se presentaba la oportunidad. Maravilloso, exclamé aplaudiendo efusivamente. Y ahora son esos orgullosos caballeros quienes tienen sueños sentimentales. Poco tiempo después, llegaron ciertas personas del país vecino y recibieron asilo aquí. Tenían problemas por haber cometido delitos políticos. Su rey, al que le importaba más el poder que ser un buen gobernante, le pidió a nuestra noble reina que entregara dichas personas a sus oficiales. Ella se negó, pues entregar de ese modo a unos refugiados iba en contra de sus principios. A causa de esa negativa, el rey declaró la guerra contra nuestro país. Los mandos de nuestros ejércitos se prepararon inmediatamente y se pusieron en marcha para hacerle frente al enemigo. No obstante, el adversario era demasiado fuerte para ellos. Sin duda, nuestros soldados lucharon con valor, mas a pesar de su bravura, el ejército enemigo avanzaba de manera inexorable hacia nuestras fronteras. Casi todos los hombres habían ido al frente, ni siquiera los chiquillos de 16 años pudieron permanecer en sus hogares. La mayoría de nuestros guerreros murieron, y el resto se vio obligado a retirarse, por lo que el enemigo logró seguir avanzando hasta ocupar posiciones a unos 40 kilómetros de la capital. Un consejo de mujeres sabias se reunió entonces en el Palacio de la Reina con el fin de decidir qué medidas tomar para salvar nuestra tierra. Algunas propusieron luchar como soldados, otras se mostraron en desacuerdo, argumentando que las mujeres no estaban preparadas para combatir con espadas y fusiles, ni con arma alguna. Un tercer grupo comentó con amargura que nuestros cuerpos son irremediablemente débiles. —Si no puedes servir a tu patria por falta de fuerza física —dijo la reina— intenta hacerlo con la fuerza de tu cerebro. Durante algunos minutos reinó al silencio. Después su alteza volvió a hablar. —Si la patria de mi honor cae, tendré que suicidarme. Entonces, cuando la directora de la segunda universidad, la que había conseguido recoger y almacenar el calor del sol, que había permanecido en silencio hasta entonces, comentó que todo parecía perdido y que apenas quedaban esperanzas. No obstante, añadió que había un plan que les gustaría poner a prueba. Ese sería su primer y último intento. Si fracasaban en eso, no le quedaría otra opción que el suicidio. Todas las presentes juraron solemnemente que jamás, pasara lo que pasara, se convertirían en esclavas. La reina les dio las gracias efusivamente y les pidió a la directora que pusiera en marcha su plan. La directora volvió a levantarse y dijo, antes de comenzar es necesario que los hombres entren en las cenanas. Hago esta plegaria por el bien del purdá. Y su anteza real respondió que así sea. Al día siguiente, la reina pidió a todos los varones que se retiraran al interior de la cenana en feo del honor y la libertad de la patria. Heridos y exhaustos como estaban, acataron la orden como si se tratara de una bendición. Hicieron una profunda reverencia y entraron en las cenanas sin una sola palabra de protesta, pues estaban seguros de que su país ya no tenía la más mínima esperanza. Entonces, la directora marchó junto a sus 2.000 estudiantes hacia el campo de batalla y al llegar dirigió todos los rayos de calor y energía solar concentrados contra el enemigo. El calor y la luz eran tales que no pudieron soportarlos y desconcertados, huyeron presa del pánico sin saber cómo combatir tan ardiente calor. Mientras huían, dejaron atrás sus armas y municiones, resultaron abrazados por el calor solar. Desde entonces, nadie ha intentado invadir nuestro país. ¿Y tus compatriotas no intentaron salir nunca más de las enanas? Sí, quisieron recuperar su libertad. Varios comisarios de policía y magistrados de distrito enviaron a la reina un comunicado en el que reconocían que, efectivamente, los oficiales del ejército merecían ser encarcelados por su fracaso. Más en ningún caso habían faltado su deber, por lo que no debían ser castigados, y rogaban ahora que les devolveran sus antiguos puestos. Su anteza real les envió a circular, dando a entender que si alguna vez sus servicios volvían a ser requeridos, acudirían a ellos, pero entre tanto permanecerían donde estaban. Ahora que se han acostumbrado a los dictados del Purdá y que han dejado de refunfuñar a causa de su aislamiento, nos referimos al sistema como Mardana, en lugar de Cenana. ¿Pero cómo se arregláis? Le pregunté a hermana Sara. ¿Sí policía ni magistrados en los casos de robo o asesinato? Desde que el sistema de Mardana fue establecido, no ha habido crímenes ni pecado. Por tanto, no necesitamos policía que busquen a los culpables ni magistrados que los juzguen. Eso está muy bien, en efecto. Supongo que si hubiera alguna persona deshonesta sería fácil castigarla, puesto que obtuviste una victoria decisiva sin derramar ni una sola gota de sangre. Tampoco resultó muy difícil acabar con el crimen y con los criminales. Ahora, mi querida Sultana, ¿te gustaría seguir aquí sentada? ¿O prefieres conocer mi salón? Preguntó. Tu cocina nada tiene que envidiar al alcohó a una reina, respondí con una sonrisa de satisfacción. Más, a hora de irme, pues seguramente los caballeros estarán despotricando de mí por impedirles llevar a cabo sus tareas en la cocina. Las dos nos reímos a gusto. Mis amigos se quedarán pasmados cuando vuelva a casa y les cuente que en la lejana tierra de las mujeres las damas gobiernan el país y controlan todas las cuestiones sociales, mientras los hombres viven encerrados en las Mardanas, ocupándose de los bebés, cocinando y desempeñando todo tipo de tareas domésticas. Y donde la cocina es algo tan fácil y sencillo que guisar es un placer. Sí, háblales de todo lo que ves aquí. Por favor, cuéntame, ¿cómo cultivas la tierra? ¿Cómo haráis y cómo lleváis a cabo tus trabajos manuales especialmente ardos? Nuestros campos se harán mediante el uso de electricidad, que aporta la fuerza motriz necesaria para tus trabajos pesados, y que también empleamos para nuestros medios de transporte aéreos. Aquí no hay ferrocarril ni calles pavimentadas. Por tanto tiempo habrá accidente, por tanto tampoco habrá accidente vulgarios ni ferroviarios, les dije yo, y después pregunté, ¿nunca tenéis problemas de abastecimiento de agua? No, desde que fletamos el globo de agua, puedes ver el globo, los tubos que llevan acoplados, tampoco sufrimos los efectos de inundaciones ni tormentas. Lo cierto es que estamos muy ocupadas tratando de conseguir que la naturaleza rinda todo lo posible a nuestro beneficio. No tenemos tiempo para discusiones personales, pues nunca estamos ociosas. Nuestra noble reina adora la botánica y su gran ambición es llegar a convertir todo el país en un vasto jardín. Es una idea excelente. ¿Cuál es vuestro principal alimento? La fruta. ¿Cómo lográis refrescar la tierra en épocas muy cálidas? Nosotros aguardamos las lluvias en verano como un ton del cielo. Cuando el calor se vuelve insoportable, regamos el suelo en abundancia con agua extraída de las montañas artificiales. Cuando se frió, calentamos nuestras habitaciones con energía solar. Me mostró su cuarto de baño, cuya techumbre era desmontable. Podía disfrutar de una ducha siempre, que así los deseaba, simplemente retirando el techo, que era como la tapa de una caja, y abriendo el grifo de la tubería de la ducha. Sois un pueblo afortunado, exclamé, pues no conocéis la necesidad. ¿Cuál es vuestra religión? Si pudo preguntártelo. Nuestra religión está basada en el amor y la verdad. En nuestro deber religioso, amarnos unos a otros y ser absolutamente sinceros. Si una persona miente, ella o él es castigado con la muerte. No, no con la muerte. No disfrutamos matando a ninguna criatura de Dios, y menos a un ser humano. Al mentiroso se le pide que abandone esta tierra para siempre y no vuelva jamás. ¿Y el infractor nunca has perdonado? Sí, si dicha persona se arrepiente de forma sincera. ¿No tenéis permitido ver a ningún hombre con el que no tengáis algún parentesco? A ninguno, excepto a nuestros parientes sagrados. Nuestro círculo de parientes sagrados es muy limitado, ni siquiera los primos carnales lo son. El nuestro es muy amplio. Un primo lejano es tan sagrado como un hermano. Eso está muy bien. Veo que la pureza reina en vuestra tierra. Me gustaría conocer a la noble soberana que ha sido tan sagaz y visionaria como para elaborar todas estas reglas. Está bien, dijo hermana Sara. Entonces, atornilló dos asientos a una especie de tablón con forma cuadrada y a continuación le acopló dos esferas lisas y bien pulidas. Cuando le pregunté para qué servían las esferas, ella me explicó que eran bolas de hidrógeno que se utilizaban para vencer la fuerza de gravedad, la potencia de las esferas se podía regular dependiendo de los diversos niveles de resistencia que fuera necesario vencer. Luego ajustó en ambos lados del vehículo aéreo sendas palas con formas de alas que, según me explicó, funcionaban con electricidad. Después de sentarnos cómodamente, ella accionó un tirador y las palas empezaron a girar, moviéndose cada vez más rápido. Al principio nos elevamos hasta una altura de unos dos metros y acto seguido nos marchamos de allí volando. Apenas había tenido ocasión de percatarme de que habíamos comenzado a movernos cuando ya estábamos en el jardín de la reina. Mi amiga hizo en descender el vehículo aéreo revirtiendo la acción de la maquinaria. En cuanto el vehículo tocó tierra, el artilugio se detuvo y ambas nos bajamos. Desde la máquina voladora yo había tenido ocasión de ver a la reina caminando por un sendero del jardín junto a su hija pequeña, que tenía cuatro años, y sus damas de honor. —¡Hola, aquí estás! —gritó la reina dirigiéndose a mi amiga. Cuando hermana Sara me presentó a su Alteza Real, esta me recibió cordialmente y sin la menor ceremonia. Fue un gran placer conocerla. Durante nuestra conversación la reina me explicó que no veía motivos para impedir a sus súbditos al comercio con otras naciones. Sin embargo, continuó, no está permitido comerciar con países donde las mujeres viven cautivas en las enanas. Y no se les permite salir a negociar directamente con nosotras. Desde nuestro punto de vista, la moralidad de los hombres no está a la altura, por lo que no nos gusta tratar con ellos. No codiciamos los territorios de otros pueblos, no luchamos por piedras preciosas, aunque sean diamantes mil veces más brillantes que el Codinor, y tampoco envidiamos el trono del Pavo Real de ningún monarca. Nos sumergimos en las profundidades del océano, del conocimiento en busca de gemas mucho más preciosas que la naturaleza reservado para nosotros, y disfrutamos, en la medida de lo posible, todos sus dores. Tras despedirme de la reina, visité las dos famosas universidades y también algunas de sus fábricas, laboratorios y observatorios. Después de conocer los mencionados lugares de interés, volvimos a embarcar en el vehículo aéreo. Pero en cuanto comenzamos a movernos, de algún modo rafalé y el vértigo de la caída me sacó de forma abrupta de mi sueño. Al abrir los ojos, me encontré aún en mi dormitorio, tumbada en el diván.